Hoy día sábado, miren ustedes la cantidad de gente en el complejo de Santa Rosa, miren ustedes, así es de complejo ustedes ingresar al Perú, esta fila para el departamento de la PDI como también para Migraciones de Perú, miren la cantidad de gente que hay, ustedes miren la fila, señores periodistas, así atiende la PDI Migraciones de Perú, esta fila que estamos de izquierda es para ingresar al Perú, la que está al frente es para ingresar al Perú, aliento las cosas en Santa Rosa a estas horas de la mañana.